Uh, 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 uh Anoche te vi Y si te digo que no le di pa' atrás la mente te miento Casi me paso de contento Te iba a jalar cuando tu ibas pa'l baño Se me olvidó que tu me hiciste daño Y te juro que escribiste por aquí y se siente hasta extraño Y es que tú sigues buenísima, diablo jevísima Hasta te hiciste la que no me viste, tú eres palomísima Yo sigo aquí puesto y dispuesto pa' todo lo que tú me pidas Sé que me viste con otra, pero el culo tuyo es que no se me olvida Y si tú me pides que la deje, la dejo Que la mueva, la muevo Que olvidemos el pasado, empecemos de cero Pa' que demos de nuevo Tú sabes que yo entro en toda Que otra vez yo te lo Y es que tú eres mi veneno y por ti es que me muero Y si tú me pides que la deje, la dejo Que la mueva, la muevo Olvidemos el pasado, empecemos de cero Tú sabes que yo entro en toda Otra vez yo te lo Y es que tú eres mi veneno y por ti es que me muero Tú sabes por ti yo me muero El día que te vi me caíste del cielo Me limpiaste mi alma de veneno Me sanaste mi herida de nuevo Mi llama te pide ayuda Se culo es que a mí me gusta Yo sé que esa teta brincando Mi cara me quita la angustia Sácame de este tormento Sápame de este infierno Este es nuestro momento Sigue lo que dice el libreto Si tú lo sientes, lo siento Si tú me metes, te miento Cuando me quedas, te quiero Si tú estás contenta, me pongo contento La única que le meto a huido La única que le meto a huido Tú sabes que yo soy fino Yo soy fino, ma Nuestro amor es clar de ti No sigo de la toma Callaíto a veces mío Callaíto a veces mío Mío, 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 mío Y si tú me pides que la deje, la dejo Que la mueva, la muevo No te olvidemos el pasado, empecemos de cero Pa' que demos de nuevo Tú sabes que yo entro en to'a' Que otra vez yo te lo Que tú eres mi veneno y por ti es que me muero Y si tú me pides que la deje, la dejo Que la mueva, la muevo Que olvidemos el pasado, empecemos de cero Tú sabes que yo entro en to'a' Que otra vez yo te lo Tú eres mi veneno y por ti es que me muero Tú eres mi veneno y por ti es que me muero